Hola que tal, soy Benel Fuentes de Ojo Quinto de Chiclón y vamos a grabar el quinto de nuestro compa Mario Bando está muy bonito la verdad las cuerdas, un Ojo Quinto lindito y sonoro ya vamos a grabarlo a ver como suena peste radio en Raúl peste radio Gracias por ver el video.